Haz el bien y no mires a quién. Eso fue exactamente lo que puso en práctica un desamparado de origen hispano en New Haven, Connecticut, quien se encontró un cheque de 10 mil dólares y sin pensarlo, lo regresó a su dueña. Lo regresé desde lo más profundo de mi corazón sin esperar nada a cambio. Pero lo que menos tenía pensado Elmer es que al hacerlo correcto, no solo obtendría este reconocimiento de gratitud por su honestidad, especialmente en el día de dar gracias. Roberta Hosky, la dueña del cheque, lo premiaría cambiándole su vida. Este invierno ya no tendrás que preocuparte por el frío, tendrás un lugar donde vivir. Además de un techo donde podrá vivir por los próximos seis meses, el indigente recibirá clases gratuitas para hablar inglés fluido y aprender sobre bienes raíces. Esto último junto a su novia, quien conoció en un refugio. Tú no tenías idea de la persona detrás de este cheque. No tenías idea de su corazón. Entre lágrimas, la emoción de Elmer era incontenible. Todo esto mientras se transmitía en vivo a través de la cuenta de Facebook de Hosky. Ella me está dando ese empuje que necesito y yo lo voy a tomar. Pero todavía faltaba otra sorpresa. También le agendaron una entrevista para que comience a trabajar en cuanto esté listo. Ya estoy listo. Y la dueña del cheque, Roberta Hosky, quien es agente y propietaria de una compañía de bienes raíces, contó que en un momento de su vida no tenía dónde vivir y lo único que le pide a Álvarez es que ayude a los desamparados cuando se encuentre en mejor posición. Definitivamente algo de lo que ambos estarán agradecidos en este día de Acción de Gracias. 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 Gracias.